Julio Regalado, ofertas de verdad En ocasiones las cadenas de joyería ya sea de fantasía o de oro se enredan y resulta difícil desbaratar el nudo. Para desenredarlas más fácilmente, solo aplica un poco de talco en la parte anudada, finalmente enjuaga y lava. Solo en Julio Regalado de Soriana y Mega Soriana encontrarás todo para lucir siempre bella a precios regalados. Ofertas de verdad, solo en Julio Regalado. ¡Julio!